¡Todo el mundo disfrazado! ¡El carnaval, cuanta gente! ¡Todo el mundo disfrazado! ¡El carnaval, cuanta gente! Estamos muy contentos ¡Qué bueno, qué bueno! Estamos muy contentos ¡Ya llega el carnaval! Estamos muy contentos Estas y Evolutionos ¡Gracias! Esto no hace mucho Entrando a la цветa ¡Organ! Estamos muy contentos ¡En otra cosa! ¡Másos y el carnaval, cuanta gente! ¡Sé decir algo! ¡Másos y el carnaval, cuanta gente! ¡Bueno! ¡Y el carnaval, cuanta gente! ¡Vamos! ¡Vamos!